... ...que se están acometiendo en este momento en la ciudad... ...es una obra de continuación, el proyecto EDUSI... ...obras que no habíamos terminado todavía... ...y que estamos dando de continuidad... ...por ejemplo aquí nos encontramos en la avenida... ...obras demandadas por los vecinos... ...cuando nos reunimos con las asociaciones de vecinos... ...tanto esta corporación como la anterior... ...eran demandas de ellos... ...se está haciendo un ensanche del acerado... ...porque realmente creo que todos tenemos claro... ...que los ciudadanos tienen que sentirse cómodos... ...en nuestra ciudad... ...y el ensanche del acerado era una obligación... ...por supuesto pues van a seguir los aparcamientos... ...sí que hay quien ha dicho que estábamos quitando el aparcamiento... ...no es cierto, los aparcamientos van a seguir... ...estando en esta calle... ...simplemente lo que estamos haciendo es un ensanche de acerado... ...comitiendo los servicios básicos como es lógico... ...y próximamente pues vamos a intentar acometer en la acera de enfrente... ...pues exactamente lo mismo, un ensanche de acerado... ...para que todo sea mucho más cómodo para los peatones... ...para los viandantes... ...con fondos propios lo haremos... ...no estará dentro del proyecto DUSI... ...pero lo vamos a acometer en cuanto terminemos estas obras... ...y al mismo tiempo que estamos con esta obra... ...pues estamos realizando también en el casco antiguo... ...temas de reposición de adoquinaos... ...que se habían movido y de baldones... ...estamos reponiéndolo... ...estamos haciendo obras en Arrayanes... ...en temas sobre todo de suministro... ...y todo eso lo seguimos enmarcando... ...en la línea de proyectos de fondos EDUSI... ...del que este ayuntamiento fue beneficiario... ...y es lo que queríamos que vierais hoy... ...que seguimos con... ...a pesar de la pandemia tenemos que seguir trabajando... ...porque cuando todo esto pase... ...pues la ciudad sea lo que queremos todos... ...y sobre todo lo que quieren nuestros vecinos... ...lo que quieren nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas... ...es decir, esa ciudad cómoda... ...esa ciudad que sea cada vez más habitable... ...y que nos permita pues cada vez más que los ciudadanos... ...o devolverle las calles a los ciudadanos... ...y convertir todo el centro de la ciudad... ...en una ciudad de paseo, en una ciudad cómoda... ...y una ciudad lo más habitable posible". ...estas obras pertenecen a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado... ...es muy importante también recalcar algo que hemos estado percibiendo... ...entre ciertos vecinos... ...que era que estaban pensando que se iban a eliminar los aparcamientos... ...lo ha dicho el alcalde, no es así... ...va a haber una banda de aparcamientos de unos dos metros... ...vamos a tener una acera mucho más transitable de tres metros y medio... ...las zonas de las calzadas van a seguir teniendo tres metros y medio... ...y en breve ya tenemos un proyecto redactado... ...y con fondos propios queremos acometer la acera de enfrente... ...todo ello evidentemente dentro de la dedicación que tenemos total y absoluta... ...y más después de la pandemia que estamos sufriendo... ...de intentar sacar el mayor número de contratos posibles... ...el mayor número de obras posibles... ...para que el dinero esté en la calle... ...que reactive la economía dentro de nuestras posibilidades... ...y así vamos a seguir trabajando. ¿Cuánta gente está trabajando en esta obra? En esta obra de la Avenida Andalucía alrededor de diez personas. ¿Y cuándo empezaría la acera de enfrente? Tenemos que terminar el proyecto que ya está prácticamente a punto... ...y si Dios quiere no hay ningún problema en unos meses. Las adjudicaciones son de los fondos EDUCI... ...como hemos comentado con anterioridad... ...son unos fondos generales que vinieron para el ayuntamiento de la ciudad... ...hubo una disparidad de opiniones, digámoslo así... ...entre la empresa concesionaria y los técnicos de nuestro ayuntamiento... ...se llegó a un acuerdo, por eso algunas obras estuvieron un poco tiempo paralizadas... ...como puede ser esta obra o la de calle Azorín, en Arrayanes Sur... ...donde se están acometiendo las acometidas de agua... ...y después de llegar a un acuerdo y de resolver todas las discrepancias técnicas que había... ...se ha continuado con la obra, pero estamos hablando de fondos EDUCI... ...que son millones de euros para la ciudad... ...y esto forma parte de ese proyecto. Gracias. 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 Gracias.